... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y 360 empezará hoy hablando del caso Interbolsa, una historia que cada día se torna peor, donde se habla de abusos, de autopréstamos, de la creación de una estructura financiera internacional hecha con fines oscuros. El caso Interbolsa, catalogado por el procurador Ordóñez como una pirámide de estrato 6, cada día se torna peor al descubrirse todo tipo de operaciones fraudulentas. ¿Quién pagará por los abusos y los delitos cometidos en Interbolsa? Lo atiremos aquí esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será el llamado sucesor del chavismo, Nicolás Maduro, un carismático político venezolano que pasó de chofer de autobús a líder sindical, diputado, canciller y ahora vicepresidente. El estado de salud del presidente Chávez habría empeorado y esto lo habría llevado el sábado a decir a toda Venezuela que su sucesor era Nicolás Maduro. ¿Cómo caerá esta escogencia dentro del propio chavismo? ¿Y qué tan cierto es que Maduro es un moderado? Hoy tema, debate aquí en 360. Y al final debatiremos por qué razones fue cancelado el debate de responsabilidad política a cinco expresidentes por el fallo de la Haya. Según lo señaló el presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, hubo falta de voluntad por parte de los expresidentes de la República, Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Saper y Andrés Pastrana. Y por eso canceló por ahora el debate que buscaba establecer responsabilidades de los anteriores gobiernos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua. El expresidente Uribe ha protestado, ha dicho que cuál era el miedo con el debate. Pues todo eso lo vamos a debatir en esta mesa, esta noche con nuestros invitados. Y ya en segundos empezamos para hablar de Interbolsa. Y empecemos de inmediato el debate sobre Interbolsa, para lo cual le doy la bienvenida a Aurelio Suárez y a José Roberto Acosta. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, Hassan. Muy buenas noches, José Roberto. Mil gracias por su gentil invitación. Esto es un tema que es como una bola de nieve. Sencillamente crece y crece y crece y crece y crece. Aurelio, mire, por dónde empezar, hay muchos sitios por dónde empezar, pero empecemos por lo más sencillo y es, ¿quién va a responder por Interbolsa? Bueno, la verdad es que sobre Interbolsa se han tejido una serie de elementos que a mi modo de ver podría clasificarlos en tres o cuatro grupos importantes. Primero, quienes montaron desde la comisionista una operación, una burbuja de especulación sobre las acciones de fabricato, que es lo que se ha conocido últimamente con el nombre de Reposy. Manejémoslo así para que el público lo pueda entender. Una burbuja que se montó, una sobrevaloración de unas acciones en fabricato que se hace a través del segundo agente, unos fondos colocados en el exterior por colombianos que pudieron ni siquiera haber salido de Colombia, pero que simplemente terminaron ayudando a inflar esa burbuja. Una burbuja que se infló apoyándose en terceras personas, algunos de ellos desconocidos. Es el caso del italiano Alessandro Corredori, que no se sabe realmente ni qué origen tuvo ni qué final ha tenido. Y el cuarto elemento que a mí me parece el más grave de todos, y es que la institucionalidad que había para evitar este control, pese incluso advertencias que desde febrero de este año se habían hecho por parte del agente de regulación, el regulador, no se tuvieron en cuenta. Porque en Interbolsa operó con el gobierno y con las instituciones una llamada puerta giratoria que hacía que quienes habían sido empleados de Interbolsa y que ellos ocupaban las labores de supervigilancia y de control se quedaron impedidos, tan impedidos que al final nadie terminó llenando el vacío que ellos dejaron. O sea que uno puede decir que en Interbolsa fallaron controles, falló la especulación, falló todo lo que se planteó más grande. Y cayó la comisionista más grande del país, una responsable entiendo pues si cuentas largas del 30% del mercado bursátil del país. Cuando hablamos del tema de Interbolsa, usted es un experto en el tema, trabaja en el tema, conoce el tema, lo ve día a día. Usted me dirá si estas cifras que le voy a dar son exageradas o no. O sea, habla de que en el contexto de lo que significan el shadow banking, las cuentas de inversión en el exterior, por ejemplo, el premio de Curacao, se mueven alrededor de 67 trillones de dólares en paraísos fiscales. Aquí lo que encontramos es que Interbolsa no fue ajeno ese tipo de jugadas. Se crearon estos fondos. La gran pregunta de muchos es si los accionistas de estos fondos realmente sabían lo que estaban pasando con las inversiones en esos fondos. ¿Sabían o no sabían? Eso lo tendrán que ver igual las entidades de regulación porque ahí vienen muchos temas como el de la participación del autorregulador. Permítame, Hassan, que complemente algo del doctor Aurelio. Se está diciendo que la superintendencia fue alertada con anticipación por el autorregulador del mercado valores. Parece ser cierto. Parece haber pruebas documentales de actas internas de la AMB donde efectivamente se ponen alertas a la superintendencia, se le propone hasta un sistema de riesgo de contraparte para minimizar lo que en últimas terminó reventando hace mes y medio. Pero aquí hay algo grave y es que la AMB es privada, pero la AMB pudo haber actuado. La AMB no actuó. Aquí lo que uno está viendo... ¿Por qué no actuó? No se pregunta por eso. Bueno, ahí toca investigar los conflictos de interés. Si nos ponemos a ver la conformación del autorregulador del mercado valores, que es un ente privado, en su junta directiva solo están los dueños de los puestos de bolsa, es decir, los presidentes, el doctor Jaramillo y los directivos y dueños de los puestos de bolsa. No obstante que son todos los comisionistas de bolsa, todos los asesores quienes comparten de sus sueldos aportan para el mantenimiento de la AMB. Y si uno analiza las sanciones que tiene la AMB en su página web, el 80% es contra, digamos, la clase media de los corredores de bolsa y no contra los directivos. Y no los grandes. Y no los grandes. Entonces uno ve cómo hay cierta selectividad, por definirlo de alguna manera, en que la AMB toma o deja ciertos análisis importantes del mercado. Aquí, como se dice en el argot bursátil, por estar buscando el microtráfico, el que trafica el mico y el oro, se les escapó o se les pasó por la nariz un paquete de cocaína delante de ellos y dicen que no se dieron cuenta. Entonces, aquí el tema tiene que ver, en una gran medida, en el autorregulador, que tiene que entrarse a revisión. Ya el representante Gaviria, que parece que en este caso sí le dio juiciosamente el caso, está poniendo el dedo en la llaga. El autorregulador, si usted va y se acude como cliente, acude al autorregulador, el autorregulador le dice, no, mire, yo voy a sancionar al corredor, pero su plata, mire, a ver quién se la entrega. Usted ha hablado del congresista Gaviria. Veamos declaraciones justamente que dio sobre este tema. El autorregulador del mercado le dirige este documento a Diego Mauricio Herrera, superintendente delegado para riesgos de mercado, donde le detalla puntualmente diferente tipo de operaciones que hacían las empresas vinculadas entre ellos y les decía que existía una red, un combo. Identifica claramente las empresas de Manrique Corredor y de Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado, Tomás Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, y que estas empresas están simulando liquidez del mercado y haciendo manipulación de la bolsa mercantil de Colombia. La gran ironía es que a la persona que le envié en este texto en la superfinanciera era un ex empleado de Interbolsa, que no hizo nada con esta información. No hizo nada con esta información. Mire, Aurelio, esta historia, ¿usted ha escuchado las cifras? ¿Cuánto se calcula más o menos qué es lo de Interbolsa? Pues, hombre, los bonos, las acciones, los repos de fabricato están de 340 mil millones de pesos. ¿Qué significa hacer un hueco de 500 mil? Sí, el último reporte de la superfinanciera, el 2 de noviembre, el día del estallido, al día siguiente del estallido, habla de 660 mil millones de pesos de repos de Interbolsa. Porque es que no son solo los de fabricato. Interbolsa tenía montado una operación de burbuja sobre sus propias acciones. Todavía no había acabado de desinflar la que había montado por la bolsa mercantil y tenía otras empresas sobre las cuales estaba operando de la misma manera. El representante Gaviria lo dijo en el debate en el Senado, recordemos unas, Biomas, Taulemac, Enca, Coltejer, y bueno, y también aparece ahí de lado las relaciones de ellos con otros grupos, correcto. Rodrigo Jardillo, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz. Entonces, son de esa magnitud, pero ojo, una buena parte de cómo se infló la burbuja fue lo que tocamos ahora. Los dineros que salían de colombianos, de ahorradores, inversionistas y ahorradores, hasta fondos de pensión que colocaban en el fondo premium capital en Curaçao y que a través de esa plata, incluso uno puede pensar que ni salieron. Salieron de una oficina del cuarto piso contra el quinto, pero bueno, dieron la vuelta. Daban la vuelta por Panamá, llegaban a dos sociedades. Llegan capital y salían acá por rentafolio o valores incorrectos. Correcto, pero era simplemente para desviar la pista del dinero que iba a todas las operaciones de especulación y de maniobra de títulos valores. Pero a mí, yo quiero llamar la atención y algo que seguramente, no sé si los oyentes y Hassan y José Roberto lo saben. Esto ya se había venido convirtiendo en un modus operandi en la Bolsa de Valores de Colombia hace rato. En el año 2009, cuando la alcaldía de Bogotá y la empresa de teléfonos de Bogotá llamaron a un socio estratégico para la empresa, se montó una operación similar con ETB. Esa operación empezó en el año 2009, hizo pasar la acción de más o menos 600 pesos a más de 1.300 pesos. ¿Inflarla? Y la inflaron. O sea, esto era un modus operandi. Y cuando no apareció el socio estratégico, se cayó la acción. Lo que pasa sí, pero lo que pasa es esto. Que la situación de ETB daba para poder deshacer otra vez la operación. El caso de Fabricato no daba. Interesante lo que usted dice, porque se lo pregunto a usted que estaba todo el tiempo monitoreando acciones, se sabía desde un inicio que la acción de Fabricato no podía costar lo que estaba costando. Es decir, ¿cuánto se calculaba más o menos que podía costar una acción de Fabricato y a cómo se estaba cotizando? Perdón, Hasan, una pequeña nota. En el año 2011 la acción de Fabricato se valorizó en 214%. 214%. Señor Aurelio, yo llevo 20 años en el mercado y de los 20 años, 18, vi a Fabricato que no pasaba de 15 a 30 pesos, de 15 a 30 pesos, salvo una operación en alguna oportunidad en donde participó el Chica Valenzuela, que es el famoso ministro, que tuvo también un movimiento especulativo acerca de 80 pesos, pero así como subió también bajó inmediatamente. En esta oportunidad subió y ahí la parquearon. Es una situación extraordinaria que para ojos de cualquier persona familiarizada con el mercado... Eso no huele bien, José Roberto, pero... No, es que a mí me llama la atención y vuelvo, insisto, el autorregulador del mercado de valores va y le informa a la superintendencia y no hace nada. A mí eso me parece extraño. El autorregulador tiene facultades investigativas. Puede decir, no, es que el señor Maldonado no es vigilado, es que el señor Ortiz ya no está en bolsa, no es vigilado, pero le tenía perfectamente atribuciones y jurisdicciones a la interbolsa de Jaramillo para investigar y no hizo nada. Aquí el problema es que la AMB va a lavarse las manos y decir que le votó el problema a la superintendencia y vamos a... Y ahora vamos a ver lo que es la superintendencia. Pero realmente... Yo insisto, yo insisto en un punto. Cuando se denuncia lo de ETB, lo denuncia el senador Robledo ante el superintendente financiero y yo lo denuncia ante la fiscalía, me contestaron que no había nada irregular. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con esto? Aquí ya había un modus operandi que se había vuelto una cosa, comillas, normal en el mercado. Entonces, esto también mantenía al autorregulador, a la superintendencia financiera y a las autoridades con la guardia abajo, que eso era normal. Y ahora usted me contará más o menos si proyectar valores... Ahora, lo mismo. Y no había tenido un antecedente muy grande. No se me adelanta. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir hablando de Interbolsa. No se vayan. Ya volvemos. El informe está fechado el 1 de febrero del 2012 y detalla con todos los detalles del caso. Diferentes operaciones, más de 400 operaciones, dándole liquidez y manipulando el precio de las acciones. Y esto es contundente en el hecho evidente que la superintendencia sabía, lo conocía muy bien y que no se hizo nada al respecto. Palabras y declaraciones que dan a Simón Gavilla, congresista, representante de la Cámara de Partido Liberal, sobre el tema. Mire, vamos a hablar a fondo sobre lo que son las cifras, pero le quiero dar una muy sencilla. Eso es una historia, sale el espectador el día de hoy, como muchas denuncias, como muchas. Voy a leer brevemente dos párrafos. En el blog de Alberto Donales. En el blog, donde han salido multiplicadas muchísimas. Y dice la historia de María Camila. Mi nombre es María Camila, tengo 21 años, mi papá se murió hace 11 meses. Y lo que él hizo fue que me dejó un seguro de vida para culminar mis estudios y pagar el colegio y la universidad de mis hermanos, los cuales tienen 16 y 13 años. Invertí toda mi plata en Interbolsa hace seis meses, con el fin de retirarla en diciembre, cuando terminara todo el proceso de sucesión. Y poder comprar un apartamento juntando toda la plata y ponerlo en arriendo para poder pagar las universidades y colegios. En ese momento no sé qué hacer y tengo claro que no habrá historias peores. Entonces, ¿por qué? Tomás Jaramillo, a ojos cerrados, me reuní con él, conocí a mi papá, me aseguró que mi plata iba a estar segura, además, en esa reunión. Y ahí se fue mi plata. En este momento no sé qué hacer. Ahora, como estas, hay miles, no podemos decir una decena o cien, hay miles. Ya hay abogados que están representando a estas personas. Yo les pregunto, no hablemos de los autopréstamos que están diciendo los investigadores que se dieron con el señor Víctor Maldonado, que tiene una fortuna muy grande. O lo que puede decirle el señor Juan Carlos Ortiz, si es que va de o no va de o si pone o no pone. O lo que puede decirle el señor Rodrigo o Tomás Jaramillo. Hablemos de estas personas, este ciudadano, del común y corriente. ¿A este quién le responde? Mire, Hassan, yo tengo una tristeza enorme porque, mire, es que comienza una cadena. Ya describimos, vamos o menos, el fenómeno, ya vimos la acción de las instituciones, pero la no intervención del autorregulador y la no intervención de la superintendencia financiera y la no intervención de la superintendencia de sociedades. No nos olvidemos que el ministro de Hacienda, Echeverri, era presidente de la Junta Electiva de Interbolsa, hasta el día antes de posesionarse. Entonces, esa inacción de esas autoridades lleva ya al caso penal. Y el caso penal, a mi modo de ver, ya es un agujero negro. Un agujero negro donde los más consabidos abogados de este país, expertos en recusaciones, en parar procesos, en prorrogarlos y postergarlos, si el proceso penal no prospera, no va a haber forma de responsabilizar penalmente y por lo tanto no va a haber forma de recargar obligaciones sobre los responsables de todos estos hechos. O sea, ¿se perdió la matica? Yo creo que si esto entra a un proceso penal, como otros que en descalabro similares se han presentado en el país, pues esto puede terminar siendo peor que el de DMG. En el DMG por lo menos a la gente le terminaron dando 250 mil pesos, aquí no sabemos ni siquiera si va a haber. ¿Qué dice usted, José Rodríguez? Entramos a la maldición gitana, ya hay abogados de por medio y si quedó algo, se lo van a llevar los abogados. Eso es muy triste con esta niña porque es muy poco lo que puede hacer. Como ella, hay de todo. Pero hay una cosa que es adicional. Fondo premium, repos, interbolsa, repos con interbolsa, pero por ejemplo también había gente que tenía las llamadas carteras colectivas. Y ya parece que de algunas de las carteras colectivas sacaron plata para darle la vuelta e inflar más la burbuja y todo lo que se montó allí. Fíjese usted el famoso caso de la clínica La Candelaria, es que estamos hablando. Lo que se ve es evidente que sacar una plata de una cartera colectiva apareció préstandose a la clínica Candelaria y le dieron la vuelta para inflar la burbuja y para pagar pagos. Es muy grave lo que pasa. Yo en 20 años que llevo en este negocio no me imaginé, yo la verdad que he escandalizado y ante invitaciones que ha hecho, yo preferiría no venir hasta ya tener un poco claro. Muchos en el mercado de valores. Yo no me quiero pronunciar del tema, además que se sentía el tema de contagio, el tema de entrar a especular sobre algo que todavía no se sabía cómo podía afectar a otras comisionistas. Un tema muy delicado. Primero quiero aclarar que el tema contagio ya estaba bloqueado. Es decir, ya se sabe en plata blanca hasta dónde iría el tsunami respecto al resto del sistema. Esa parte ya tanto Ministerio de Hacienda como Bolsa la tienen cuantificada y no va a haber contagio a otras firmas. Si las hay, serán por cuestiones de otras cosas anexas que aterran por la inactividad de la AMB. Yo insisto, esto de la clínica de la Candelaria, eso era de la época de los 80, esos autopréstamos, esa forma como tan burda de hacer las cosas. Eso yo no me lo imaginé cuando yo... De la época de Félix Correa. De Félix Correa, de Riquel Senurío. O sea, yo creí que eso ya estaba superado. Eso es el primer semestre de derecho. Le dicen a uno, eso no lo haga porque eso se lo pillan rápido. Aquí lo hicieron del desespero ya. Pero mire, uno se pregunta en los mismos órganos de control, por ejemplo, las supersociedades. Llegan y dicen, bueno, nos tocará investigar. Uno se pone a mirar el escalafón, las responsabilidades que pueden tener. Pueden hasta cierto punto llegar a investigar a valores incorporados, a rentafolio. Pero no pueden llegar a Andean, la compañía que tiene el 89% de valores incorporados. Porque está en Panamá. Lo armaron perfectamente. No pueden ir a Curazado tampoco a investigar. Aquí hay un concierto para delinquir de alta sofisticación. No pueden ir a Delaware ni a Bahamas. O sea, todo está estructurado de una forma... Que va sobre seguro. Que sencillamente va sobre seguro. Y aquí los nombres de donde salió, usted lo ha dicho muy bien, Aurelio, de donde sale, por donde gira y a donde regresa, pareciera que beneficia a los mismos. Y la superintendencia financiera no tiene el recurso humano para investigar esas cosas ni para ponerle al frente. No solo llega tarde, llega sin dientes. El tema de pánico económico limita mucho al superintendente para actuar porque el círculo vicioso es que si intervengo entonces, después dicen que se quebró porque la interviene. En esa parte, yo creo que también hay que reformular las cosas. Pero el hecho cierto para este pobre caso, esta niña, que se olvide y de pronto que no gaste plata en abogados. Y tenemos que cuidarnos mucho, eso sí quiero enfatizarlo, que la AMB no se lave las manos con la superintendencia de valores, con la superintendencia financiera, y terminemos todos los colombianos pagando los platos rotos de estos señores. ¿Cómo lo viste, Aurelio? Bueno, yo no soy tan optimista con que el efecto dominó o el efecto contagio esté totalmente neutralizado. Bueno, yo creo que esto tiene más ramificaciones. No quiero con esto sembrar pánico, pero soy escéptico frente a eso, digámoslo así. En segundo lugar, yo vi en el reporte de superfinanciera del 2 de noviembre, el que yo señalé, de operaciones Repos, vi otras firmas de bolsa que tienen altamente comprometido su patrimonio. Pero respecto a eso sí quisiera aclarar, hay un tema técnico. El negocio de Repos no es malo. El negocio de Repos está autorizado. Y en todas esas cifras, doctor Aurelio, entonces están muy por debajo de los límites máximos permitidos por la superintendencia. En esa lectura de los Repos tiene uno que ser muy cuidadoso, porque es un negocio legítimo y está dado sobre acciones como Ecopetrol, sobre Argos, sobre acciones que no tienen ningún problema. Habrá que mirar eso con detalle. No, se lo pongo en claridad. ¿Puedo ratificar que el riesgo contagio está eliminado? A mí me llaman la atención dos o tres elementos de allí, pero esperemos que el tiempo hablará. Sí, correcto. Y la última es eso. Y la otra cosa es esta. Tampoco estoy de acuerdo. Es que la acción del gobierno es mala antes en... ¿Cómo es posible, por ejemplo, Hassan y José Roberto, que dura 24 horas en entrar a operar en la intervención de la superfinanciera y hay retiros previos a esa intervención? Ese es un punto ya muy grave. Es decir, cuando parece que se anunció previamente... Pero se tiene que bloquear todo. Claro. Y está cerrado inmediatamente. Pero bueno, entonces, la acción del gobierno, de las instituciones, antes, en y después, a mí no me gusta, y puedo ser en un colombiano que no le guste, que el Banco de la República haya abierto una ventanilla de 300 mil millones de pesos para que la gente lleve deuda privada allí y con emisión se le entregue... Es decir, esa figura de prestamista de última instancia es ilegítima, es inconstitucional. Eso no significa que se abre una puerta para salvar el día de mañana el que toca salvar al cafetero. Pero resulta que ni a la industria ni al agro lo salvan, pero a los especuladores que traen esta carga, o a las víctimas de los especuladores, sí lo salva el Banco de la República con emisión. De acuerdo con eso, pero doctor Aurelio, un síntoma de que el riesgo sistémico ya quedó controlado es que hasta la fecha nadie de los otros operadores del mercado ha acudido a esa ventanilla. O sea, no, fue un instrumento. En mi opinión también, no lo legitimo, no me parece correcto, pero nadie lo ha usado actualmente. Nos queda un minuto y quiero darle a cada uno la posibilidad en 30 segundos que puedan dar sus conclusiones. ¿Hasta dónde puede llegar este escándalo? ¿Hasta dónde? Y empecemos a mirarnos solamente porque hay nombres, ya hay cifras, pero esto puede llegar mucho más arriba. Mire, yo soy un poco escéptico, Hassan. Aquí va a haber un manto de impunidad. Yo no tengo realmente ninguna expectativa. Aquí ya hay unos perdedores. Aquí ya hay una gente como esta niña que usted lee, que dice, ¿quién es un papel en la mano? Para no hablar de los que tienen los bonos Luxemburgo o los que tienen de pronto por ahí un extracto del fondo premium. Es decir, aquí la gente no tiene nada. La gente no tiene nada. Hay un capítulo penal que puede terminar dentro de 15 años en una sala de casación de la Corte Suprema de Justicia si es que bien les va. Hay unos perdedores, hay un agujero negro penal, hay unos abogados expresos en el latín. Los que recibieron la plata, los que compraron los yates, los que andan en avión privado, esos... Pero ustedes tienen que probar. Exacto. Tienen que probar para condenarlos. Eso lo sabemos en Colombia, pero esos hombres... ¿Cómo les va a probar? Esos van a quedar inmaculados. ¿Cómo les va a probar? Porque esto no va a dejar rastro, ya lo explicamos. Eso fue de paraíso fiscal en paraíso fiscal. ¿No concierto para el inquiet de alta filigrana con grandes abogados, que no me extraña, sean los mismos que hoy están asesorando las defensas y espero que los medios de comunicación, como lo han hecho efectivamente, no callen y mantengan por lo menos esa sanción moral y pública porque parece que en materia judicial pueden salirse con la suya estos señores. Muy pesimistas en análisis de ustedes. El doctor Juan Pablo Córdoba, el presidente de la Bolsa, en una entrevista radial dijo que algo había fallado y yo sí estoy de acuerdo con el representante Simón Gaviria. No, señor, todo falló. Todo falló. Porque todo estaba corta. Señores, Aurelio, gracias por aceptar la invitación. José Roberto, gracias por aceptar la invitación. Vamos a hacer una pausa porque a regreso entraremos a hablar de un tema que tiene gran connotación regional y por supuesto en Venezuela y se trata de la salud del presidente Hugo Chávez y su designación, por lo menos momentánea, hacia Nicolás Maduro como el heredero de ese chavismo en Venezuela. No se vayan, ya regresamos con ese debate. Lamentablemente, así lo digo el país, en esa revisión exhaustiva surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas. Nuevamente. Eso nos ha obligado a revisar el diagnóstico, la evolución del tratamiento, a consultar expertos y se ha decidido, es necesario, es absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Bueno, estas son las declaraciones que ha dado el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El tema de su salud vuelve a estar en la palestra pública, las decisiones que tome o no son fundamentales no solo para Venezuela, sino muchos consideran también para organizaciones como el ALBA, para lo que es en este momento ya, puede ser Mercosur, UNASUR y toda la región. Pero para debatir sobre este tema, le doy la bienvenida a Clara López, a Juan Carlos Vélez, a Juan Manuel Charri y a Ricardo García. Doctora Clara, qué placer. Muy buenas noches, encantada de estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo ve usted el tema de la sucesión, del chavismo? Porque en este momento se especula mucho, ahora que el presidente Chávez ha tenido que irse a Cuba de nuevo a someterse a una nueva operación debido al cáncer que padece, que sea Nicolás Maduro quien lo suceda en el poder. ¿Usted cómo ve esa posible transición que algunos están diciendo, hombre, usted puede ser el heredero del chavismo? Bueno, en primer lugar, uno sí tiene que decir que humanamente la solidaridad con el presidente Chávez, que uno pensaba ya había visto la luz al final del túnel y parece que la situación es mucho más grave de lo que muestra incluso su figura, porque vi otras declaraciones en las que llama al pueblo venezolano y a sus colaboradores aceptar precisamente a su vicepresidente Nicolás Maduro como su sucesor durante los pocos días que quedan de este mandato e incluso a partir del año entrante en caso de que no pueda posesionarse, fue lo que le entendí al presidente Chávez, cosa que a mí me parece bastante delicada para este proceso de recomposición tan importante que se ha hecho de las relaciones entre Colombia y Venezuela durante los últimos dos años. Y la sucesión de Nicolás Maduro pues muy, como uno dice, muy sorpresiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que de todas maneras Hugo Chávez es una persona que imprime mucha autoridad, que tiene en su país un liderazgo muy importante a nivel continental también y desde luego ponerse en los zapatos de Hugo Chávez para Nicolás Maduro no es ni fácil ni es algo automático, es algo que se tiene que ganar con autoridad, con actuación y desde luego con un manejo muy, muy serio. Y muchos plantean también en el mismo caso de lo que puede significar para el chavismo. Senador, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo veo que el presidente Chávez prácticamente le está contando al mundo que a él le quedan muy pocos días de vida. Ya desde el momento que designa a su sucesor, a su heredero, da a entender que definitivamente él no tiene muchas esperanzas de salir adelante ya de esta etapa de su problema, de su enfermedad. Veo un problema en su sucesión. Maduro es una persona que la quieren, representa a Chávez, pero según tengo entendido hay diferentes líneas y sectores dentro del chavismo. Hablan de una línea más militar, otra línea más política y de pronto en el evento que pues llegue Maduro, podría estar máximo un mes encargado de la presidencia, otra vez habrían elecciones y yo no sé hasta qué tanto podría recoger toda la votación chavista Maduro. Y ahí es donde entonces aparecerá seguramente la oposición con Capriles que ya hizo un trabajo importante que no es sino volverlo a reactivar y pensaría yo que habría una gran posibilidad para que la oposición en Venezuela pueda llegar al poder. Se lo voy a esa forma. Pues, Hassan, buenas noches, muchas gracias. Yo lo veo muy grave en qué sentido. Los regímenes personalistas, aunque suene de Pedro Grullo, dependen de las personas y no tienen reemplazo. No hay quien reemplace al caudillo. Ninguno de los que usted ve en la esfera... Es que los caudillos llenan el espacio político y sus sucesores son sucesores, son colaboradores, son personas que siguen al caudillo. Para tener alguien que reemplace al caudillo se necesita prácticamente que un opositor o alguien que esté cosechado en otro espacio. De manera que yo veo que la estabilidad política en Venezuela entra en un periodo muy delicado de inestabilidad. Además, así llegue la persona señalada por Chávez, pues se van a generar rencillas internas, van a haber cambios de relaciones, los propios familiares de Chávez van a verse afectados. Hay muchos intereses. Es decir, esto no es sencillamente un partido político del PSV, esto no es sencillamente una ideología. Acá hay una economía que abastece y financia a través de Petrocaribe a otros países, el ALBA y todo lo demás. Pero todo alrededor de una persona que es una de las tragedias de América Latina, el caudillismo latinoamericano. Entonces, ahí tenemos un punto, digamos, de inflexión y de desequilibrio de un país que está jugando un papel muy importante en la geopolítica del continente. Ricardo, ¿cuál es su primer análisis sobre el tema? Mi primer análisis es, bueno, un poquito, digamos, filosófico. La muerte es lo que se atraviesa en toda la existencia de la sociedad. La muerte de cada persona es una especie de muerte de la sociedad. ¿Sabe qué es lo que supera la muerte? Justamente la política. En otras palabras, la sociedad se inventó la política para poder superar la fugacidad que proporciona la muerte. Esta es una prueba inmediatamente cuando un líder, un caudillo, enfrenta esa sombra ineludible que es la muerte, pues ahí está en juego la posibilidad de la política para superar eso que es la muerte. Y en este caso, hay una forma de política que está construida precisamente para evitar y superar cualquier posibilidad de que la muerte de un caudillo derrumbe la sociedad, que es la democracia. La democracia es justamente la prueba de fuego para poder, con un juego de competencias, superar lo que la muerte se constituye como amenaza. ¿Qué está en juego, digamos usted, como internacionalista? Muchos analistas dicen si uno ve a Nicolás Maduro es un moderado, es un hombre pragmático, no es un extremista, no es un radical bolivariano. ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Sí, Maduro, en lo que se ha conocido como su comportamiento público, tiene el discurso de Chávez, pero las formas diplomáticas y pragmáticas distintas combina el discurso de Chávez antiimperialista y radical, lo combina con unas formas moderadas de conciliación y de arreglo y de negociación. Ahora bien, no va a llenar el espacio en caso de que él tuviera que enfrentar unas elecciones y ganarlas. Pero es que, mire lo que... No va a llenar el vacío del perro, acuérdense que el poder hace llenar vacíos y deficiencias de los dirigentes. Pero mire, acá hay un tema de fondo. Acá se comporta distinto. Acá hay milicias armadas, acá hay militares, acá hay generales, aquí hay una confluencia muy grande de intereses que están ligados no solamente a la expansión o el gobierno interno en Venezuela, sino, perdón, a la expansión de un modelo regional. En ese sentido, ¿no es Maduro de pronto una pieza que sin el apoyo total de todo el grupo mayoritario que rodea a Chávez un eslabón perdido, un eslabón suelto? No, a mí sí no me parece que Maduro sea un eslabón suelto. Recuérdese que él fue presidente de la Asamblea Nacional en la etapa inicial del gobierno del presidente Chávez. Ha sido uno de sus principales colaboradores y jugó un papel muy importante en el famoso golpe que le hicieron a Chávez en su primer gobierno. A mí me parece que es un hombre que tiene mucho respeto al interior de todas las fuerzas que componen el partido de gobierno en el vecino país. pero como dice Ricardo ponerse los zapatos de Chávez solamente en el ejercicio del poder uno sabe si se sabrá o no se sabrá pero para Colombia hay unos impactos que uno ve con preocupación. No estamos muy ligados nosotros al rol de Venezuela y ahora más adelante en segundos vamos a ver declaraciones justamente de Diosdado Cabello. El tema de la paz, el tema de lo que se está jugando en Cuba con el propio presidente Hugo Chávez y si falta Chávez pues nosotros quedamos sin una pata de la mesa. Y son temas en los cuales es el presidente por sus relaciones casi que personales que está jugando un papel tan importante y la autoridad política que le acompaña como una persona que a través de las urnas pudo hacer lo que le está diciendo ahora a las guerrillas mire, hagámoslo por el lado electoral dejen las armas y dedíquense al proceso político. Entonces, creo que ahí puede cojear un poco el proceso pero también uno tiene la aspiración a que no dependa ni del presidente Chávez ni del presidente Fidel Castro que dependa también de la voluntad política que le asiste a un proceso de paz que refleja el deseo de todos los colombianos. ¿Y Juan Manuel usted lo ven de esa forma? Es decir, sin Chávez empieza a cojear el proceso? Yo pensaría que por el contrario sin Chávez el proceso podría avanzar más rápidamente porque los guerrilleros de las FARC pues van a sentir que no tienen a su aliado de pronto donde llegue a ganar la oposición en las elecciones que puede ocurrir también pues las cosas se les complicarían muchísimo más a los de las FARC y ya no van a tener el refugio que han tenido en Venezuela el acompañamiento de un país de un gobierno que tiene una cercanía ideológica con ellos entonces lo más seguro es que eso vaya a precipitar por parte de las FARC el llegar rápidamente luego de las pausas vemos a Diosdado Cabello ¿qué piensa usted del proceso de paz? ¿qué tan ligados estamos nosotros a que ese proceso avance o se quede dependiendo de Hugo Chávez? y no me refiero a la voluntad de Hugo Chávez ¿es Hugo Chávez está vivo o muerto? si las circunstancias cambian pero le cambian también a las FARC y tenemos unas condiciones digamos estructurales del Estado colombiano que han llevado a que se ha propicio el diálogo de paz que no dependen del gobierno de Venezuela que fue un facilitador sin duda alguna pero no creo que dependan de eso vamos a hacer la pausa y ya regresamos porque vamos a escuchar que dice Diosdado Cabello uno de los hombres más cercanos al presidente Chávez y también algunos pensaban y decían que este era el hombre que podía sucederlo y no Nicolás Maduro ya volvemos Llegó a Colombia Fonte Celta el lago mineral más pura Fonte Celta enriquecida con solidaridad lo juro juro por mi patria juro por la constitución por mis padres por este pueblo sagrado venezolano cumplir las leyes y todos los estipulados en los que respecta este cargo para dar cumplimiento a todos estos procesos que llevan adelante nuestro país la libertad y la soberanía de nuestro pueblo si así lo hicieron que Dios la patria y el pueblo la eternidad de Brasil estamos viendo imágenes directo de Benevisión cortesía de Benevisión que están enlazados en este momento mostrando un especial de lo que ha significado la partida del presidente Hugo Chávez hacia Cuba por supuesto haciendo condecoración en nombramientos y demás la espada de Bolívar y todos los simbólicos que puede tener esto por supuesto para los venezolanos mire Ricardo vámonos y veámoslo también un poco en el contexto internacional porque esto lo mencionábamos al inicio no solamente Venezuela es todo lo demás el hecho de que tenga que partir a Cuba a operarse antes de la posición eso también genera mucha incertidumbre muchas preguntas Cuba depende literalmente de que viva Chávez o no el régimen de los Castro depende literalmente de que esté Chávez vivo o no pues el régimen de Castro sobrevivió antes de Chávez y sobrevivirá después de Chávez pero si hay cosas concretas como esto lo del petróleo digamos que todo lo que le da muy barato subsidio absolutamente en petróleo Chávez a Venezuela pues obviamente es un respaldo muy importante no creo sin embargo que la partida de Chávez vaya a terminar con el flujo de petróleo hacia Cuba si no sucede Maduro pero ya hay otras posibilidades y es que en caso de desaparecer Chávez habría necesidad de nuevas elecciones y unas nuevas elecciones abren todas las incertidumbres del caso entre otra vez el juego entre la oposición y el chavismo ahí no sabemos todavía qué va a pasar hay una cosa importante un precedente Chávez ganó ampliamente contra los pronósticos de las encuestas de verdad que hay un margen grande pero uno allí no sabe porque puede surgir o surtir efectos la solidaridad con una persona que desaparece y galvanizar muchos sentimientos y nuevamente apoyar a quien aquel ha sido designado como su sucesor por él o por el contrario perder el ánimo y la gente ahora viene para el igual nuevamente y en las imágenes están los dos que hemos mencionado que son Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Juan Manuel en el régimen de los Castro lo que está pasando en Cuba seamos pragmáticos sobreviven una cosa es pasar de la Unión Soviética y recibir a Chávez que les siguió manteniendo el flujo de caja el petróleo y lo demás pero sin Chávez sobrevive pues han sobrevivido ya muchos inconvenientes pero la gran debilidad de la izquierda en América Latina es justamente su caudillismo y su personalismo que los que han planteado ideas de izquierda se han quedado en el poder y lo que han demostrado es que se convierten en dictadores y esa es la gran falla que tienen que acudir a este tipo de alianzas en este caso a un país rico que vive el petróleo y que nada les va a garantizar que en un relevo democrático continúen las ayudas ¿Ese caudillismo solo existe en Venezuela? ¿O usted lo ve a nivel regional? No, eso es algo que hasta entre nosotros hay una tendencia muy fuerte eso milita contra la fortaleza de los partidos pero a mí me parece que en el caso de Chávez en Venezuela al lado de su caudillismo que desde luego existe ha existido un proceso de estructuración del PSUV que es el partido de Chávez que reúne muchos sectores que allá no se pueden denominar de derecha o de izquierda sino un sano nacionalismo venezolano bastante fuerte que creo que es un poco lo que decía Ricardo hace el momento eso es la herencia de la democracia la herencia del partido político viviendo el programa y la proyección estratégica más allá de Chávez yo veo que como todos los procesos es un proceso que tiene muchos defectos pero que tiene muchas virtudes y las virtudes obviamente en la crítica siempre se quedan en el tintero pero lo que le ha traído al pueblo venezolano en materia de empleo de salud de educación de bienestar esta política de invertir el petróleo en lo social ha sido algo que ha generado lealtades muy fuertes yo viví en Venezuela un tiempo y le quiero decir que era una una pasión del pueblo diciendo es que aquí por fin nos tocó algo de lo que es nuestra riqueza natural que antes se quedaba toda en un sector muy pequeño de la sociedad ¿Usted lo ve de la misma forma? ¿A Venezuela de Chávez? Pues es que a ver Venezuela Venezuela ha logrado pues digamos avanzar en muchos programas sociales conocidos como las misiones que indudablemente eso ha fortalecido mucho el respaldo político al presidente Chávez y yo creo que la utilización de esos subsidios en estas últimas elecciones dicho por la oposición fue lo que en últimas permitió la reelección de Chávez porque a la gente le advertían que si no votaban por Chávez pues seguramente iban a perder sus subsidios y muchas veces la gente piensa más en el estómago que en otra cosa sin embargo Venezuela tiene un problema muy grave que es una inmensa corrupción allá hay una clase política nueva que reemplazó a la otra que había gente que era corrupta esta es igual de corrupta cualquier persona y lo escucho de los empresarios que quiera hacer negocios con Venezuela tiene que ser con una persona de Venezuela y si no está cercana al gobierno no le puede vender productos colombianos es difícil entrar el producto colombiano por eso los exportadores no quieren exportar nosotros abrimos las puertas con Venezuela llegamos a tener 6 mil millones de dólares en exportaciones y este año vamos a llegar a los 1.700 millones de dólares porque ningún exportador colombiano muy poquitos se atreven a venderle a los venezolanos porque implica también llegar a unos acuerdos allá un poco extraños que no son comunes para los empresarios colombianos y es precisamente por la inmensa corrupción que hay en Venezuela eso para mí fue lo que produjo ese crecimiento tan inusitado iría inusitado de la oposición porque es que después de toda esa andanada de subsidios y de ayudas del gobierno de Chávez hacia los más pobres pues era para haber ganado un 70 o un 80% pero hay una reacción ya frente al tema de la corrupción muy grande sobre todo en esa oposición y yo creo que eso es uno de los factores que podría jugar eventualmente en contra de una aspiración de un candidato de Chávez en las elecciones próximas yo creo que Venezuela está en una muy difícil situación tasa de homicidio es muy alta debilidad de su moneda inflación y claro cuando hay reparto de los recursos petroleros en las clases bajas pues por supuesto que se genera una simpatía pero eso es artificial y es propio de un caudillismo populista usted ha mencionado mucho el tema del caudillismo y la gran pregunta es un presidente que es caudillo pero que está omnipresente porque los venezolanos lo extrañan más cuando no está están pendientes de cuántos twitter escribió están pendientes de cuántos días se ausentó están pendientes de cuántos días estuvo en cámara o no estuvo uno se pregunta si eso no seguiría la continuidad independientemente de quien sea el sucesor es decir el modelo está diseñado para un caudillo el tema allí es la institucionalización de los partidos y del sistema general de partidos depende mucho de si sobreviven como tales después de la muerte del caudillo o de la muerte o del retiro esa es una prueba fundamental en el sentido de que un partido se considera institucionalizado cuando puede sobrevivir el mismo esa es una prueba de fuego político es decir si desapareció Chávez subsiste el partido unido socialista y la otra anotación que quería hacer es la siguiente el régimen político chavista está montado sobre dos cosas acento en lo social lo decía el senador con las misiones pero al mismo tiempo deriva sus tendencias autoritarias ejemplo la ley es la ley rehabilitante que concentra el poder es posible que ahora la sucesión tengamos de pronto algo virtuoso y es que se mantenga lo social y se haga más competitivo a la democracia por la ausencia del caudillo y la sustitución de los partidos donde me dejan los militares mire escuchamos a Diosdado Cabello y volvemos al debate aquí no se trata de un permiso del presidente de la república que es una situación jurídica distinta aquí no se trata de que el presidente está pidiendo permiso para dejar sus funciones y si usted no está pidiendo permiso para hacer sus funciones el presidente está pidiendo permiso para ausentarse del país según el artículo 235 el presidente de conformidad con el artículo 226 de la constitución sigue siendo jefe de estado y jefe de gobierno así lo establece la constitución de conformidad con el artículo 236 donde están las atribuciones sigue ejerciendo todas y cada una de las atribuciones que como jefe de estado y jefe de gobierno tiene en Venezuela y en cualquier parte del mundo porque CJ tiene que estar aquí en Caracas para ganar en Venezuela la sede de los poderes es aquí y nuestra sede diplomática se les olvidó en su arrebato de inteligencia se les olvidó y además Chávez es presidente de Venezuela aquí en la China en Cuba en donde quiera que esté porque además está en el corazón de nosotros pero no solo por eso sino porque es legal esos argumentos no tienen ningún basamento jurídico lo que tienen es un gran deseo de ver cómo salen de Chávez eso sí el senador Vélez dice Luis Vicente León de Atranales en Venezuela quien está perdiendo su líder fundamental es el chavismo quien tiene que ser sometido a una nueva elección después de haber ganado y asegurado seis años es el chavismo quien tiene que resolver sus divisiones internas es el chavismo pero uno escucha Diosdado Cabello y pareciera que no es el chavismo es Venezuela porque el chavismo como lo planteé después de ver el tema electoral representa a la mayoría de los venezolanos es decir esto no sencillamente es un partido político es una fuerza una fuerza en la asamblea nacional usted lo ve de esa forma o no yo me voy por lo que dice el doctor Juan Manuel Char definitivamente es un caudillo es un caudillo y viene interesante el comentario que usted hizo estos países que tienen gobiernos de izquierda como Ortega en Nicaragua o como Evo Morales en Bolivia y ahora Correa en Ecuador lo mismo que Venezuela pues han venido construyendo unos caudillos de izquierda que ahora la verdad la subsistencia de esos partidos políticos o de esos equipos o de personas que están alrededor de ellos dependerá exclusivamente de la supervivencia de estos personajes yo sinceramente no veo la posibilidad de que Venezuela la votación que tuvo Chávez se le pueda endosar fácilmente a Maduro por cuando uno conoce la información que uno tiene es que internamente hay unas divisiones muy grandes entonces eso pasa como muchas veces ocurre en las familias que se muere la cabeza de la familia y los hijos todos se desintegran y si las sociedades y las sociedades que tienen se parten en mil pedazos porque no hay ninguno que pueda reemplazar a ese pater familias entonces eso mismo pienso yo que va a ocurrir en Venezuela porque no hay un sucesor claro ni preciso en el PSV que pueda digamos recoger esa votación de Chávez Diosdado Cabello va a estar enfrentado obviamente a sí una cosa es verlos cuando Chávez diga pero otra cosa es después cuando ya el vicepresidente en fin ahí no hay claridad ¿cuáles son sus conclusiones? pero yo Hassan agregaría una variable que para mí es muy trágica en Venezuela y es un país que depende del petróleo lo que hace es que en la práctica el poder político sea un despensador de esos recursos y no haya realmente ni industria ni competitividad y entonces digamos que el tema no es chavismo el tema es un país que sufre la tragedia del petróleo donde su clase política se dedica a administrar esos recursos bien o mal a favor de unas élites o a favor de unas clases populares pero detrás tenemos un telón de fondo muy complicado que es ese ¿cuáles son sus conclusiones doctora? hombre que el doctor Charry lo único que no comenta es que tienen 200 años de reservas de petróleo entonces no es lo mismo o sea que la tragedia es más larga no, no es que sea más larga la tragedia sino que es que los recursos de un país son para distribuirlos entre toda la población entonces a mí sí me parece que en ese orden de ideas mantener la inversión social es algo que uno puede ver como una continuidad en un gobierno futuro del PSU si logran desde luego unificarse yo creo que el gran reto que tienen ellos es unificarse y ser lo suficientemente maduros para que con Maduro siendo escogido sucesor no despertiquen la herencia que les deja Chávez pero eso es una gran incógnita eso está por ver lo que yo observo allí es justamente un esfuerzo de Chávez en particular y del chavismo por superar el riesgo de desaparecer una vez desaparezca el caudillo ha venido preparando una serie de cuadros incluido Hawa incluido Diosdado incluido Maduro ese es un aspecto cuando un caudillo no quiere que su partido desaparezca arma una organización un partido armó el PSV y armó una élite de cuadros que no pueden suceder eso no garantiza que vaya a ser así pero en todo caso es una transición más o menos preparada con aparato partidista y con cuadros o élite digamos que lo suceda veremos si es efectivo o no hasta ahí llegamos con Chávez vamos a hacer una pausa de regreso entraremos a hablar de una citación que se hizo en la Cámara de Representantes en el Congreso en Colombia a varios expresidentes unos de ellos y podemos decir que el 90% dijo prefiero no asistir ¿por qué? ya vamos a debatir sobre ese tema no se vaya las banderas de la gente que son y han sido por siempre y para siempre vemos las imágenes de expresidentes de Colombia que estaban citados hay que decir que están aforados realmente ellos no tienen que dar explicaciones si no quieren están blindados podríamos decirlo de esa forma pero acá hay un tema un tema que no ha dejado de salir de la general política y es el fallo que dio la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua donde Colombia le fue muy mal ahora senador Vélez ¿por qué cree usted que no fueron? y me refiero no fueron porque no querían ir y esto no es de palabras mías esto son de palabras del presidente de la Cámara de Representantes Augusto Posada cuando dice que los expresidentes Pastrana Petancur Gaviria Samper les faltó voluntad para ir a ese debate ¿qué dice al respecto? el único que quería ir era el expresidente a mí me parece que el expresidente Uribe pues hizo lo que lo que dieron a haber hecho los otros fue a poner la cara a enfrentar a un debate en el Congreso de la República eso hay que reconocérselo entiendo las razones que dio en su momento el expresidente Pastrana pues no seré yo el encargado de juzgarlas me parece que el debate inicialmente era contra ellos dos y después trataron de vincular a otros expresidentes porque seguramente hacen parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y etcétera pero a mí me parece que el expresidente Uribe pues tuvo la gallardía de presentarse de ir poner la cara ¿ustedes que vieron y debió hacerse el debate? por supuesto yo inclusive hablé con el representante Augusto Posada y le dije que me parece que no estaban haciendo lo debido porque el expresidente Uribe inclusive le iban a otorgar un honoris causa en la Universidad de Arizona canceló esa ceremonia que era organizada por el senador McCain y que la canceló simplemente por venir aquí y atender ese llamado de la Cámara de Representantes y ahora la Cámara de Representantes olímpicamente va a decir que como no vinieron los otros expresidentes entonces ya no justifica que el expresidente Uribe esté ahí yo no sé si es que eso está porque está por Palacio o que si detrás está cocinando algo para evitar que el expresidente Uribe vaya me parece que no estuvo bien hecho yo creo que los colombianos nos merecemos que nos respondan dos preguntas con toda la claridad y la profundidad que sea necesaria ¿cuáles son? ¿por qué acudimos a un proceso al que no estábamos obligados a acudir? ¿y por qué existiendo una limitación constitucional de que los límites del territorio se fijan solo por tratado permitieron que la Corte Internacional de Justicia se pronunciara sobre límites? entonces yo sí quiero oír la respuesta del gobierno Pastrana de por qué fuimos a ese proceso y permitimos que se fijaran los límites de Colombia violando la constitución ¿usted cree que él va a ir en algún momento? pues yo no sé si él vaya o no vaya pero los colombianos merecemos esa explicación porque la debe existir el presidente expresidente Pastrana envió una carta veamos extractos de esa carta es evidente que el fin de esta amable invitación es acceder por vía del testimonio y la controversia de jefes de estado anteriores en control político por fuera de la jurisdicción del legislativo a esta información vedada por la constitución y las leyes veamos otro extracto para ampliar más lo que dice el presidente Pastrana es evidente que el fin de esta amable invitación es acceder por vía del testimonio y la controversia de jefes de estado anteriores en control político por fuera de la jurisdicción del legislativo a esta información vedada por la constitución y las leyes acabamos de ver dos veces la misma bueno ¿qué opina usted doctora Clara? bueno a mí me parece que el debate ha debido darse pero a mí también me parece que trataron de aguar un poco el debate invitando a tantos expresidentes la verdad es que el proceso se dio con el presidente Pastrana que tiene que responder la primera pregunta que le hace el doctor Juan Manuel Charri ¿por qué aceptamos la competencia de la corte internacional de justicia cuando no cabía aceptarla? y de hecho Nicaragua en uno de sus de sus alegatos trae a colación el hecho de que Colombia aceptó ir porque nombraron a gente a Julio Londoño y él allá lo que hizo fue convenir cuando presentaba el alegato Colombia sometiéndose a un artículo del estatuto de la corte internacional que dice que cuando hay el acuerdo de las dos partes cabe la jurisdicción entonces ahí es gravísimo y posteriormente pues el tema del presidente Uribe que le correspondió ya todo el tema sustancial de los alegatos y también del presidente Juan Manuel Santos que le correspondieron los alegatos orales no hay un tema de fondo y es el siguiente es que tiene que responder pero es que aquí nadie quiere responder por lo menos nadie ha puesto la cara y es que a mí lo que me preocupa no, no, no se lo pregunto en ese sentido senador es decir ir a poner la cara al congreso del presidente Uribe no le huye a un debate no le ha huido nunca en su carrera la pregunta de fondo es aquí vemos un territorio que se perdió una soberanía que se perdió aún no se ha perdido bueno voy a empezar a tratar de compartir esa visión de Juan Manuel Charri pero en el fondo lo que vemos es que en el actual gobierno no hay renuncias de ningún tipo ellos dicen que es su responsabilidad de otro gobierno ellos no tienen por qué responder ni siquiera políticamente algo que ustedes me dirán si están de acuerdo o no me parece ser el único país del mundo donde eso pasa pero cuando se convoca a otros gobiernos a que pongan la cara pues el presidente Pastrana dice no yo como que tengo otros compromisos de pronto voy más tarde o de pronto voy mañana ¿quién va a poner la cara? hay uno que quiere ir que dice justamente y aquí lo tengo dice pidió que lo dejen hablar en la cámara de la verdad es que es el expresidente Uribe pero ¿y quién va a asumir las responsabilidades? Ricardo a ver un debate siempre es imprescindible y con mayor razón ante una cosa tan grave y delicada como la que sucedió que impacta que impresiona a toda la opinión pública el debate siempre será bienvenido es una obligación de los dirigentes políticos y más de aquellos que han recibido el mandato del pueblo de manera que en eso no hay duda acerca de la necesidad ahora ¿por qué no van quizá pienso yo porque está rodado el tema de una cierta pereza me parece bien la clase política colombiana y es un hecho cumplido y entonces como es un hecho cumplido al mismo tiempo es posible que estén pensando que todos son responsables institucionalmente entonces hay como una cierta no fuera de pereza que conduce como a dejar el tema un poco es por eso es por pereza es por falta de argumentos ¿por qué? yo creo que la cosa es muy grave porque eso es como en Fuenteovejuna que si usted dice que todos son responsables entonces nadie es responsable y aquí sí hay responsabilidades mire aquí los presidentes los expresidentes Andrés Pastrana el expresidente Uribe y el presidente Santos tienen que contestarle unas preguntas cortas y largas al país porque es que uno no puede perder 75 mil kilómetros de territorio marino impunemente cuando nos invitan es a la unidad nacional a futuro y nos dicen que no miremos el pasado pero es que si no corregimos el pasado y no vemos qué pasó y no responden no solo los expresidentes sus delegados en la Haya sus equipos de gobierno y una cosa es dar la cara y yo sé que el señor presidente Uribe está dispuesto a dar la cara me tocó un debate muy interesante con él en hora 20 da la cara pero hay que asumir responsabilidades es que juraron defender la integridad del territorio nacional y persistieron en una competencia donde se sabía que se iba a perder territorio nacional ¿cómo se fijan responsabilidades si lo primero que se hace esto no lo está citando cualquiera lo cita el presidente de la Cámara de Representantes esto es un honorable congresista que representa a una gran gama del país y sencillamente pues hay compromisos la carta del presidente Pastrana pareciera que tuviera que tomarse un café primero en otro sitio y otras quieras responder por el tema ¿es eso válido? no estoy diciendo que no sea legal ¿es eso válido? ¿es eso ético? no, no es válido y yo daría un paso adicional tal vez ni legal y seguramente podrán haber excusas pero no podrán erudir el debate si estamos a la altura de las circunstancias porque Colombia tiene que hacer un juicio de responsabilidades por lo que ocurrió y podremos diluirlo un año o dos si quieren pero finalmente esta clase política tendrá que hacer el análisis de qué ocurrió y tendrá que responder las preguntas sustanciales y tendrá que alegar los errores propios y los errores del fallo para buscar una revisión esto no se puede quedar como está ni se puede diluir en excusas de coyuntura senador mire y de toda manera les cuento que el expresidente Uribe va a ir al congreso así nos lo inviten va a ir el próximo miércoles vamos estamos ubicándole a algún sitio donde organizar una rueda de prensa para que vayan absolutamente todos los periodistas que quieran ir para que le hagan todas las preguntas que le quieran hacer sobre el tema del fallo de la Haya pero va a poner la cara es que eso es lo que necesitamos de los políticos de este país porque cuando hay un problema la gente se esconde sale corriendo nadie es responsable cuando hay una cosa buena aquí todo el mundo dice fui yo y todo lo bueno en este país pero cuando hay un problema y sale una cosa mal hecha ahí si la gente se esconde no aquí no solamente hay que llamar a los presidentes aquí hay que llamar a los dirigentes a quienes en el momento sabían del problema expertos internacionalistas que tampoco advirtieron nosotros los parlamentarios también tenemos responsabilidad aquí somos muchos los responsables porque realmente aquí lo que pasó es supremamente grave pero quiero contarles otra cosa más mire lo que está diciendo el señor procurador de la semana pasada para acá yo lo escuché en Fedega lo escuché en su discurso de posesión y después en Fedega es una cosa muy interesante póngale mucho cuidado a lo que va a pasar usted doctor Charly que es especialista en derecho constitucional él está diciendo de que no se acate el fallo es decir que primero se negocia un tratado que ese tratado vaya al congreso y que el congreso lo pruebe yo pregunto cuáles de los congresistas lo vamos a aprobar yo no lo voy a aprobar porque yo estoy pidiendo también pues que no se acate el fallo pero sabe que me sorprendió hoy que esa tesis la cogió el presidente Santos y hoy lo estaba diciendo en la reunión de bancada con el partido de la U entonces prácticamente cumplir con el artículo 101 de la constitución nacional que dice que los límites del país son los que establecen los tratados internacionales los laudos arbitrales y no las sentencias judiciales vamos a hacer la pausa y ya regresamos para que también Juan Manuel Sánchez nos exponga sus argumentos sobre esa nueva que dio el procurador y que se puede mirar desde otros ángulos y también por supuesto la doctora Clara hagamos la pausa y ya regresamos La Cámara de Representantes envió una invitación a los expresidentes para conocer las acciones que tomaron durante su gobierno en el litigio entre Colombia y Nicaragua el único expresidente que ha manifestado la intención de atender esa invitación es el expresidente Uribe hoy recibimos una carta del expresidente Pastrana con consideraciones jurídicas que estamos estudiando Regresamos a 360 el único el expresidente Uribe como viste antes de ir a la pausa nos estaba contando el senador Vérez esa propuesta del procurador y todo lo demás eso si es viable o no es viable pues a mi me parece que es tratar de corregir un error con otro error o sea llevar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia a un tratado público para cumplir con el canon constitucional pues es ponerle la ropita equivocada a la decisión de la corte lo que tenemos que hacer es presentar los argumentos jurídicos contra el fallo que bastantes inconsistencias internas tiene y presentar los errores de Colombia a pesar de que se diga de que uno no puede alegar los errores propios como defensa ningún país puede perder territorio porque sus agentes negociaron algo para lo cual no estaban autorizados entonces ni en derecho ni en justicia se puede perder pues es que tan es así que no se pidió autorización ni permiso alguno del Congreso de la República recuérdense que nos están hablando que es una política de Estado no se consultó a los raizales de San Andrés no se pidió concepto al Consejo de Estado y adicionalmente hay otros sectores importantes de opinión que no hacen parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que tampoco fueron consultados entonces esto es un tema en el cual es que se trató como una especie de secreto de Estado y por eso es que la opinión pública no estaba preparada ni para bien ni para mal ni para saber qué pasó o qué no pasó ni cómo defendernos entonces a mí sí me parece que aquí la responsabilidad es fundamental contestar las preguntas de por qué a los contemporáneos con las decisiones porque es que yo he tenido oportunidad ya de consultar distintos textos de Jaime Pinzón López de Alberto Lozano Simonelli de Germán Cabellier entre tantos otros que desde el 2001 hablaban mire se viene una amenaza aquí estuvieron varios sentados y le puedo decir que todos dijeron que no los escucharon mire uno yo creo que todos los gobiernos de Pastrana para acá todos sin excepción otra cosa es el debate actual o para el futuro todos siguieron la misma línea de acogerse a la corte internacional de justicia ¿por qué? porque entre otras cosas eran prisioneros todos de la idea de que había que jurídicamente ir a la corte y que el tratado Bárcenas es guerra era suficiente para eso ninguno previó que aparecían nuevos elementos que era el derecho del mar y la convención del mar no se preparaba para eso sino solamente para el tratado y como había una cosa que es pacta a su servanda entonces los tratados se respetan pero había otras nuevas condiciones se falló en mirar las nuevas condiciones ahora sobre los hechos no sé si habrá posibilidades o no de cambiarlo el fallo pero yo creo que van a acatar el fallo acá hay un tema de dignidad si esto hubiera pasado en Japón yo he visto primeros ministros y funcionarios del alto gobierno renunciar por un escándalo de corrupción otros cometen el harakiri acá se perdió territorio y soberanía ninguno ha querido poner ni siquiera la carta todos son muy buenos sacando excusas todos han dicho esto es del otro gobierno nosotros lo hicimos estamos amarrados al tratado en fin para sacar excusas se han dado todas hasta para no ir a un debate cuando se tiene cuando se está forado cuando se sabe que ni siquiera a uno le pueden fijar responsabilidades porque está blindado y ni siquiera estando uno blindado jurídicamente acude uno a la cita eso que nos dice nuestra clase política en este sentido de ir sus expresidentes porque eso eso es vergonzoso o no es vergonzoso y se lo pregunto directamente senador bueno primero la decepción vuelvo insisto el expresidente Uribe va a poner la cara el próximo miércoles así no lo hayan o así lo hayan desinvitado el debate él va a ir allá pero hay otros que no han querido y no solamente los expresidentes en el senado donde se invitó a la canciller se invitaron a los cancilleres a todos los cancilleres no fue absolutamente ninguno entonces la canciller dio sus explicaciones que por cierto la vi muy nerviosa tuvo que tomar agua tres veces atragantada y vi un debate un debate que sinceramente los partidos que cada uno que tuvo su vocero lamentablemente yo no puedo intervenir pero bueno pero si fue un debate muy pobre muy pobre impresionante es como un temor de confrontar al gobierno que hay que confrontar a esa unanimidad nacional como los argumentos que tuvo la defensa pero la verdad la verdad es que sí insisto que el expresidente Uribe ha dicho yo voy a dar las explicaciones hay que escuchar al expresidente yo lo he escuchado a mí me convence me ha convencido él tiene unas razones yo no las voy a dar aquí porque el que las conoce en detalle es él pero al menos que el país lo escuche y se formara una idea si tiene razón no tiene razón pero mire el no poner la cara al mismo gobierno es el que tiene que salir también rápido porque es que ese tsunami del fallo se llevó la imagen hasta el expresidente Uribe pero también golpeó muy duro la imagen del presidente Santos absolutamente a todos conclusiones en 20 segundos doctora Clara que las relaciones internacionales de este país se tienen que empezar a profesionalizar no podemos seguir con esta manera como tan light de manejar la política exterior del país que no está fundamentada en el profesionalismo y en la competencia de las calidades de las personas sino mucho más en un intercambio de favores políticos clientelares que ha hecho mucho daño en este caso y en muchos otros le quiero decir solo un temita para que lo meditemos en el TLC con Estados Unidos no está incorporada la definición de territorio de la constitución política si es que ahí va otro tema de soberanía de fondo porque es que nuestra clase política y nuestros diplomáticos parece que no conocieran lo que es la defensa de la integridad del territorio y lo que eso implica cuando se toma el juramento como presidente de la república como ministro como senador como lo que sea y todos siguen en el cargo vuelvo y digo eso parece increíble pero es la realidad conclusiones en 20 segundos para que Juan Manuel Chárez pueda hacer el debate es imprescindible en el caso de los expresidentes es un deber ético con la ciudadanía hay que dar razones políticas pero también razones de orden jurídico de modo que no cometamos otros errores sobre los errores que ya hemos conocido conclusiones que antes de deducir responsabilidades que puede haberlas el país debe recibir las explicaciones de por qué fuimos a un proceso que no estábamos obligados y por qué permitimos que una corte internacional fijara los límites del territorio cuando la constitución dice que solo se hace por tratado ahí están las preguntas ojalá algún día la conteste señor Juan Carlos Vélez gracias por aceptar la invitación Juan Manuel Chárez gracias por aceptar la invitación doctora Clara López gracias por aceptar la invitación Ricardo García igual gracias por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana misma hora 7.30 pm aquí en 360 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad